¿Qué tal insectos? Bienvenidos a mi canal Gabriel Gaster Vlogs O Gabriel Gaster Vlogs Gabriel Gaster Vlogs Bienvenidos a la cocina con Vegeta Vamos a cocinar algo de su planeta mugre Insectos Les voy a enseñar como preparar Una rica costillita de cerdo Ah, diablo Ok, primero Un cuchillito Y vamos a sacar un poco de la grasita A los que les guste la grasa le dejan A los que no La grasita le da un sabor único Esto es lo más rico Producción El plato Gracias Listo chicos Segundo paso Les voy a decir con qué preparar Tengo Pimienta negra Ajito en polvo Un poco de albahaca Si les gusta albahaca O pueden ponerle romero Sal En grano Aquí tengo melaza Melaza Que ya les voy a decir como se usa Un poco de pimienta roja Nuestra querida salsa inglesa Un poco de vinagre A mi me gusta el de abaca Si ustedes quieren blanco pues lo usan Los insectos de este planeta usan algo que dicen que pica Ají mexicano Un poco de salsa de tomate Para no engordarnos Aceite de oliva Paprika Y un poco de nuez moscada Y vamos a preparar Primero vamos a echarle un poquito de salsa inglesa Los que les guste el sabor La vamos a embarrar Bien embarrado Listo Vamos a coger un poquito de pimienta negra Y la esparcimos No va a picar Aú Cogemos otro poco Por todo lado Vamos a coger un poquito de Ajo en polvo Y lo esparcimos bien bonito Así que insectos Ya saben Cómo preparar su Su costillita Vamos a darle una sorpresa A este payaso de cacarrota Y Bulma dice que yo no sé cocinar Mejor ríndete Tú ni siquiera sabes freír un huevo Vegeta Cállate Vamos a coger Un poco de albahaca Partimos Y lo esparcimos Solo para que dé Un poco de Sabor encima Ya Continuamos Y vamos a echarle Un poquito de Ají azteca Vamos a echarle Pite pide Unas cuantas gotas Y esparcimos Y ahora vamos a colocar Un poco de sal En grano Pite 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 Esparciendo bien bonito Por todos lados Bien rica Jugosa Saladita Listo insectos Ahora Preparamos el horno Producción El Pyrex Vamos a colocarlo en nuestro Pyrex Para que vaya Directo Al horno Pero antes de eso Ponemos un poco de Vinagre En la base Para que le dé Un poquito de sabor Y no se nos seque La carne En el horno Y yo voy a colocarle Un poco de Aceite de oliva Alrededor también Para que se dore un poco Y está listo Para el horno Prendemos nuestro horno A 200 grados Previamente Tienen que haber Calentado el horno A 180 200 grados Y estos chicos Y por una hora Van a esperar Insectos A que se cocine Y lo que faltaba Vamos a hacer Una salsa al BBQ Vamos a preparar Con Kachu 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 Un poco de paprika Nuestra querida Mostaza A los que les guste La coloca Pimienta roja Un poco de nuez moscada Le va a dar Un toque diferente Y aquí sí Vamos a ponerle Un poco de Pají A lo macho Si no les gusta mucho Vuelven a poner Un poco de tomate Para que se baje el poder Y ahí vamos a poner Nuestra melaza O miel Los que quieran miel Pues ponen miel Ya Vamos a poner Un poco de sal Y lo mezclamos Lo mezclamos bien Y para que tenga Mejor emulsión Vamos a pasarlo A una olla Y lo dejamos hervir Por unos 5 minutos Y lo ponemos a cocinar Ya me hizo Quedarme esta cosa Y lo ponemos a dar Bueno chicos Como les decía Pues ya estamos Acabando de hacer Nuestra salsa barbecue Apagamos Y nos quedó Perfecto Para que lo vean Falta como media hora más Que se termine de hacer Nuestro jugoso Costillar 20 minutos después Y ya parece que esta listo Vamos a verificar Uy Vamos a ponernos nuestro Super guante Y esta Perfecto Perfecto Insectos Insectos Están listos A estos chicos Ya como ven Esta nuestro costillar Hermoso 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 Esta una bestia Me lo voy a comer A si mejor Vamos a A cortarlo Para que vean Como queda Como ha quedado De jugoso De sabroso Herramientas Miren Esta Proyecicidad Así que insectos Ya saben Como cocinar En este planeta Mugre Y como servir No se quiere Poder Vamos a cortar Otro Insectos Y eso fue todo Yo le puse Mi salsa Barbecue Especial De Vegeta Y si quieren Ponerle algo Mas Pues ahí Le ponen Señora Bulma Que mal es usted Porque me oculto Algo tan suculento Y yo Que pensaba Usarlo En caso De emergencia No lo creí Bueno chicos Espero les haya gustado Esta locura De cocinar Con Vegeta Y pues nada Espero que lo puedan Acompañar Con unas patitas Al curry Arroz Al curry O lo que sea Con curry Con lo que ustedes deseen Va a quedar genial Me quedaron Espectaculares Y Los que hayan hecho Pónganme Mándenme al Instagram Sus fotos Díganme como les quedó Si les hace falta algo Pues escríbanme en los comentarios O suscríbanse A mis redes sociales Facebook Instagram Estaré subiendo también Las fotos De este delicioso Manhattan Y no se olviden Suscríbanse Den campanita Y Compártanlo Con sus amigos Si les gustó Y quieren más tutoriales Como este Pues díganlo Y lo estaré haciendo Nos vemos insectos Esto es Gabriel Castiglops No estoy grabando